Vamos a escuchar a las chicas que vivieron una jornada fantástica ayer y nos entregaron sus impresiones. Ya dijiste que querías ser campeona del mundo y campeona olímpica o estar en un juego olímpico. Y estás en un juego panamericano. ¿Qué significa ir cumpliendo esos objetivos, esa lista que fuiste armando? El juego panamericano era uno de ellos. Llegué, me llevo la medalla de bronce, así que no, siente mucha felicidad. Estoy muy contenta la verdad por el campeonato que hice. Venimos con el objetivo que es llegar a la final, que es llevarnos la medalla dorada. La verdad, súper contenta y ahora esperar para el sábado para también dar lo mejor y hacer lo mejor posible para que, ya que voy a pelear con la local, que sea todo a mi favor y ganar clara y ampliamente.